Y la lista de las rolas, ¿cómo va a ser? Él está ocupado viendo el merchandising. El señor suelo dice, ese quién se lo quiere. Los peluches que venden, ¿no? Los tamales, ya ves que dicen tamales de los kilos. Tamales de Luisa. Ahí veo una oportunidad. Visualiza. La veo muy cabrana. Hagamos un tamal fresa por dentro. Quitémoslo. Naranja por fuera. No cambias. Es que sean tamales suaves. Estoy loco, dice. Estoy enloquecido con el merchandising. Tú me ves normal, pero estoy loco. Escuchas así. Él no es Kanye, yo soy Kanye. Ah, yo creo que sí. Sí, está enloquecido ahorita con el merchandising. Es lo que le deja. Le vale verga. Oye, le hay que ensayar, dice esto. Ahorita no. Yo creo que... Las plumas tejidas, güey. Sí, eso. Hay unas plumas que son como tejidas de plazo, ¿no? Que dicen Luismi. Luismi, güey. Es lo que quiere ya decir, ¿verdad? No más taca, pasa por los cocos. Con su abrigo. Su abrigo está caro. Tiene un chingo de artesanos en su casa, vatos. Oye, cobrino así. Tazas, güey. Tazas, güey. Tazas, güey. En la camioneta casi. ¿Sabes qué? Que tengo un toque especial, dice. Le enseñan la taza, güey. Oye, ¿y qué tal que es fan del show de Don Peter, güey? ¿Qué tal que es fan? Dice, quiero unos vasos. Ah, sí, sí. Unos que digan cubitas suaves. Ay. Comprendo. ¿Cómo estás? En lugar de... De comprendo que en lugar de más telexicía, ¿cómo estás? Pero que diga costas, nada más costas. Costas. Que en el consciente diga, ahí está. Ah, nomás. Una cucaracha. Terminando cada canción. Cada canción. Ahí está. Ahí está. Ponle una cucaracha como Banksy atrás. A un solo color. Ya hablaron con los de carajillo. Ah. Con el de forma, me van a sacar un código para este mes. Y mate, ¿qué pasa? Que estamos acá, ¿no? Y de repente llega un camionetón acá, guarura. Ahorita. Imagínate, güey. Ábranme. Y el mismo. Ábranme. Y viene. Y viene. No sabemos ni qué. Ábranme. Ábranme. ¿Y por qué no dice eso? Y que haga acá, ¿no? Toda la calle está hace 15 camionetas. Llega acá. Se queda parado y inmediatamente todos nos paramos. No, siéntate aquí. Ah. Ah, imagínate. Se hace una cuba, güey. Se hace una cuba ahí adentro. Me encanta lo que hacen. Ah. Ah. Y abre la fosa. Me encantaría. Me mama radio. Ah. ¿Por qué no hacemos algo con lo de Topo Chillo y Chabel? Aterrízalo. Aterrízalo. Nos vemos el jueves. No, pero dice, aparte, se echa su chas. Dice, sigo a la cabeza. No, pero dice, sigo a la cabeza. Ah. 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 Ah.